¡Bienvenidos a Bajo Par con lo mejor del mundo del golf! Emotivo fin de semana el que se vivió en el PGA Tour luego de que Nate Lashley conquistara su primer título en el circuito al ganar el Rocket Mortgage Classic. El estadounidense logró coronarse de manera contundente con un acumulado de 263 golpes menos 25, superando por un amplio margen de seis contactos a su compatriota Doug Ritman. La buena noticia es que con este resultado tanto Lashley como Ritman lograron la clasificación a The Open, el cuarto y último major de la temporada que se jugará a partir del 18 de julio. El mexicano Carlos Ortiz recuperó algunos peldaños y finalizó en la posición 55 con un acumulado de 280 golpes menos 8, mientras que José de Jesús Rodríguez y Roberto Díaz no son superaron el corte. Viviendo apenas su último año como juvenil, Isabela Fierro se ha vuelto ya un referente del golf nacional. Pero esto no es algo nuevo, su amor por este deporte nació desde muy pequeña. Pues me acuerdo perfectamente cuando mi papá me llevó por primera vez al campo de golf y realmente no fue él, yo me escondí en la cajuela del coche y mi papá cuando tenía aproximadamente 5, me acuerdo perfectamente que agarró a mi hermana y a mí y nos dijo el deporte que quieran hacer, háganlo bien y hasta el final y en lo que tu mamá y yo podamos apoyarlos, vamos a apoyarlos hasta el final. Entonces yo creo que me tomé muy en serio el golf hasta la fecha porque es un deporte que te hace madurar como persona y también te enseña muchos valores. Desde muy chiquita empezaron a llegar a logros importantes, ya que con apenas 6 años obtuvo su primer título mundial al quedarse con el Callaway World Championship, hazaña que volvió a repetir un año después. Fue impresionante porque ahí sí, o sea el primer año que jugué a los 6, pues ahora sí que éramos nuevos, o sea nunca había jugado y a lo mejor de lo mejor. Entonces mi papá y yo, mi papá se soltaba llorar, lo que nunca, yo pues decía como ¿por qué lloras? O sea ahorita ya lo entiendo, pero me decía ¿por qué lloras? Y dije cálmate, papá es que ganaste un mundial. Estos importantes logros desde tan temprana edad llamaron la atención de propios y extraños. Fierro se encuentra en el proceso de una etapa a la cual siente que llega lista y con hambre, en parte gracias al gran trabajo que han hecho tanto los nacionales de la Federación Mexicana de Golf, así como en el trabajo en selecciones nacionales. Pues que como que la selección te ha ayudado en ese proceso y te prepara para ese cambio que vas a hacer que es de la colección, entonces como que siento que ha sido una herramienta, un pasito, un escalón más que me han ayudado la selección, Sanctu y Marce, todos para lograr mis sueños. En la LPGA el título del NW Arkansas Championship se quedó en manos de la surcoreana Sung Hyun Park, quien se valió de un acumulado de 195 golpes menos 18 para conquistar su segunda victoria de la temporada. La mexicana Gaby López tuvo una destacada actuación tras finalizar en la posición 13, arropada por el público tras haberse formado en la Universidad de Arkansas. La también mexicana María Fazi participó en el evento pero no superó el corte por primera vez en los cuatro torneos disputados como profesional. ¡Gracias!